acá ahora sí a la cuenta de tres fusilada 1 2 3 la última mujer que pierda también la fusilamos este que tanto ya no llene sólo la que están disponibles ya no llené más vaya hombre y mujer a sus posiciones parima segura que va a seguir los músculos pues un relajante muscular algo algo para los músculos algo para los músculos y vaya a ganar y es que vaya a la cuenta de las tres así sólo quedando y armando posiciones por favor chicas vaya a la fátima ¿Están listos estas? ¡Sí! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Ok! Por primera vez en una final de los Cholos, ¡La Nayeli! Y por muchas veces en una final de los Cholos, ¡La Gorda de la Fátima! Sí, sí, en tu mente decimos que estás gorda. Sí, porque la hierra es buena, sí, sí. ¡Está bien! No le le das porque ella va a dejar de comer. Yo quisiera tener estos atributos, mami, pero no, solo yo los tengo. Lo siento, no. No se puede, no se puede. ¡Ok! ¡Entonces! ¡Un accidente! ¡Ay, qué accidente! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡En la final! ¡Es lo último! ¡Sí, claro! ¡Como dijo un periente! ¡Lo rico cuesta! ¡Ahí va, voy a traer aceite quemado para siempre! ¡Voy a traer aceite quemado! ¡Voy a traer aceite quemado! ¡No, ahí tienen a la llave! ¡Vaya mexicana! ¡Póngala! ¡Después la bañen, güey! ¡Eja de la pared! ¡Ya te murió! ¡Por qué tu pan cebado! ¡Qué chivo bebé! ¡Eso! ¡Bien mono! ¡Bien mono! ¡Bien mono! ¿Qué estás haciendo vos ahí? ¡La suerte! ¡La suerte! ¡Veis! ¡Mire de la final de allá y la final de aquí! ¡Está bien! ¡De este bicho! ¡La suerte está de mi lado ahorita! ¡Bien venido! ¡Mire, faltó así para que fuera finalista del fútbol! ¡Practicamente! ¡Sí! ¡Voy a ganar ya, Armando! ¡Practicamente voy a ganar! ¡Sí, con la falta de las palidades estas bichas! ¡Las tres han venido! 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 ¡Sue en la suite! ¡Las tres han venido! ¡Que no nos vale! ¡Vámonos! 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 ¡Es tuyo, Magua! ¡Sí! ¡Ya está bono! ¡Sí! ¡Dale, mi hija, dale! La Yeli! Una arriba y la otra abajo ¡Pues sí, pero es que esperate! Mira, aquí tengo ya al tanto ¡No le puedo agarrarte! ¡Y me hay ganan mucho tapar! ¡Ay, ayú! ¡Sí, ayú! se repone el anayeli no se dejó y le queda encima y la va a empujar porque quiere por la primera vez ganar el primer lugar del juego los chulos tienen a la patita y la fátima está a punto de tierra la patita la patita ya está más bola más para allá que para acá está más para allá que para acá la fátima de él se dejó quitar el lugar se dejó quitar el lugar a la parte más arriba casi caía y ganó la la calambrosa ganó calambre 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 y armando porque no hay casi sobre que agarre e sus marcas su marca listos disparen oh 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 y los bichitos agarren los agarren los bichitos a la redonda que ponga pero sí sí porque porque la ruleta y la ruleta no le voy a dar vergüenza así como la pasa en el baile cuál baile a cuál baile cuando a ese baile a ese baile no la viste gracias a quien armando gracias a emeralda gracias a emeralda armando se lleva 40 la seca flaca de la fátima se va 40 y la nayeli se lleva 20 dólares los tres finalistas de la gran final del juego de los solos ok la fátima le ganar el lugar de atrás la regola o sea vos la darte porque es tu amiga va vos la darte porque es tu amiga va yo le dije después le pago le dije ajá no lo acepto dentro ahí no oiga de otra manera ajá 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 a cierto masajita para la y al final los hombres donde quedamos en el olvido y porque no te entendí nada no se armando ganó la final papá no de los otros a que los hombres no puede usted pero no sirven para nada de que culpa la mujer está buscando otra mujer por culpa de ustedes y así se fue a que lo pusieran a que lo consiguiera medio que iba a ir al canalote la clínica pero te necesita más a su hija si prácticamente vos que te pasa si iba a creer que hay que muy alto el chile una escalera quería sí pero la diferencia de la mayel y cuando estaba gorda mire no llegaba ni por cerca a la final la mona mire antes y ahora casi casi como llegué porque come plátano todos los días ah bueno el potasio el potasio la Alexandra me enseñó por esto el ejercicio ayuda para la resistencia ajá yo hago cardio eso me ayuda ajá 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 pues entonces hasta aquí llegamos esperamos que sea divertido ahora sí ahora sí ahora sí pues hoy sí hoy sí hoy sí y fue mejor porque la dificultad del champú y todo eso ajá y se ve que a pesar de que las vejillas reventaran a tres en la pared siempre estoy siempre chispeaba es que sabes por qué con Armando era más difícil porque todo el aceite que tiene el cuerpo de él más el champú que le voy a tapar es que si usted escuche usa es que si a usted y te escuche usa siempre hemos querido hacer el juego del tú mismo en el vado pero por más tratos al rival no se puede pero con Armando sí de la ventaja de la ventaja el juego de tunco todos 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 de la garra en atunco a julio abajo corre armando que recorre agarre no agarre no se le va a tu se le va a tu encebado jajajaja levantaba cebo